El mundo está lleno de atractivos y cada uno de sus continentes tiene cosas atrapantes para hacer lo posible por visitarlos. En esta oportunidad realizaremos un recorrido por Asia, para conocer lugares que sin dudas te gustaría conocer de estas hermosas tierras. No perdamos más tiempo y vamos a conocer más sobre el continente asiático. Asia es un continente lleno de maravillas naturales, culturales e históricas. Desde las playas de arena blanca hasta las montañosas nevadas, desde los templos antiguos hasta ciudades modernas, Asia tiene algo para todos los gustos. En este vídeo destacaremos los 10 mejores lugares para visitar en Asia, cada uno con su propia belleza y encantó. Antes de conocer los lugares más impactantes de Asia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de los contenidos que habitualmente estamos compartiendo con nuestra audiencia. Además puedes colaborar con nosotros, motivándonos con un me gusta, dejando tu comentario en este vídeo o bien compartiendo con tus familiares y amigos. Tokio, Japón, la capital de Japón es una ciudad vibrante y emocionante que combina la tradición y la modernidad. Los visitantes pueden disfrutar de la cultura japonesa en el templo en Soji y el palacio imperial, y también pueden experimentar la tecnología avanzada en el barrio de Akiabara. Además, la comida en Tokio es una delicia para los sentidos, desde el sushi hasta el ramen. Bali, Indonesia. Bali es una isla isíaca con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una cultura única. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como el surf, el buceo y el yoga, y también pueden explorar los templos antiguos y los arrozales en terrazas. Además, la comida en Bali es deliciosa, con platos como el nasa goreng y el sata. Angkorbat, Camboya. Angkorbat es un complejo de templos antiguos en Camboya que es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Los visitantes pueden explorar los templos, que datan del siglo XII, y maravillarse con la arquitectura y la historia. Además, la ciudad cercana de Xiemdip ofrece una gran cantidad de opciones de alojamiento y restaurantes. Zanjiajie, China. Zanjiajie es un parque nacional en China que es famoso por sus formaciones rocosas únicas y espectaculares. Los visitantes pueden caminar por el puente de cristal más largo del mundo, admirar las vistas desde la cima de la montaña Tianmen y explorar el paisaje impresionante de las montañas de Avatar. Jaipur, India. Jaipur es una ciudad en el estado de Rajasthan en India que es conocida como la Ciudad Rosa por sus edificios de color rosa. Los visitantes pueden explorar el Fuerte Amber, el Palacio de la Ciudad y el Observatorio Hantar Mantar, y también pueden disfrutar de la comida india auténtica y las compras en los mercados locales. Bangkok, Tailandia. Bangkok es una ciudad vibrante y emocionante que combina la cultura tailandesa con la modernidad. Los visitantes pueden explorar los templos antiguos, como el Templo del Buda de Esmeralda y el Templo del Amanecer, y también pueden disfrutar de la comida tailandesa auténtica y las compras en los mercados locales. Petra, Jordania. Petra es una ciudad antigua en Jordania que es famosa por sus edificios tallados en la roca. Los visitantes pueden explorar el tesoro, el monasterio y otros edificios antiguos, y también pueden disfrutar de las impresionantes vistas del paisaje desértico. Hoi An, Vietnam. Hoi An es una ciudad histórica en Vietnam que es famosa por su arquitectura colonial y sus calles empedradas. Los antes pueden explorar los templos antiguos, los mercados locales y los talleres de artesanía, y también pueden disfrutar de la comida vietnamita auténtica. Hong Kong, China. Hong Kong es una ciudad moderna y emocionante que combina la cultura china con la influencia occidental. Los visitantes pueden explorar los rascacielos, los templos antiguos y los mercados locales, y también pueden disfrutar de la comida china auténtica y las compras en los centros comerciales. Kioto, Japón. Kioto es una ciudad en Japón que es famosa por sus templos antiguos y su cultura tradicional. Los visitantes pueden explorar el templo Kiyomizudera, el templo Fushimi Inari y otros templos antiguos, y también pueden disfrutar de la comida japonesa auténtica y las compras en los mercados locales. Si te gustó el contenido sobre los 10 lugares más hermosos e impactantes de Asia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de los contenidos que habitualmente estamos compartiendo con nuestra audiencia. Además puedes colaborar con nosotros, motivándonos con un me gusta, dejando tu comentario en este vídeo o bien compartiendo con tus familiares y amigos. En resumen, Asia es un continente lleno de lugares increíbles para visitar. Desde la cultura y la tecnología de Tokio hasta las playas y la cultura de Bali. Desde los templos antiguos de Ankur Bat hasta las formaciones rocosas de Zangiajie y la ciudad rosa de Jaipur, hay algo para todos los gustos. Si estás buscando una aventura emocionante o simplemente un lugar para relajarte y disfrutar de la belleza natural, Asia es el lugar perfecto para ti. No dudes en visitar estos 10 lugares increíbles en tu próximo viaje a Asia. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.